Este es nueva construcción Alguien vino y lo pusieron así Nomás con tornillo Como vemos ahí en el Rodolfo instalándolos Bloqueando donde va a ir a clavar 2x4 Y ladrillo vas a dejar 4 pulgadas de abertura Ahí va a ir nuestro Va a llegar el 2x4 por aquí Y así Vamos a bloquear por acá Ya está marcada la línea La línea por acá Y el Rodolfo es el que viene ahí ayudando Clavando Ayudando uno a otro así se termina el jale Así lo clavan Lo clavan Lo clavan Uy, uy, uy Se va a disparar la mano Salieron los clavos Cuidado Se ve Ya, ya a 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 ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¡ snow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Instagram! ¡Suscríbete al canal de The sul方f sense! ¡Más chaccholo bien! ¡Más chaccholo bien! ¡Stai! ¡Loncha! ¡Doncha! ¡Gracias! 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 Tiene que salir el pedacito Con toda la vaina ¡Hijo! ¡Gracias! ¡Gracias! Así lo voy a dejar Pase un clavo de framing negocial ¿Aquí está ahí o no? O si aquí está ¡Gracias! ¿Qué más quieres? Ah, para recortar un metán de 80 pulgadas ¡80 pulgadas! ¡Ahí! ¡Ahí va por allá! ¡Ahí va por allá! El de... El de la feiza ¿Y me doblas una feiza? ¿Quién tiene eso? ¿Sí? ¡Sí! ¡Metal! ¡Metal! ¡Metal para feiza! ¡Gracias! ¡Eso que no está bueno! ¡Metal paralaf Präsident! ¿FSerá la aguerza rápida nos sirve? Sí! Tiene que ser Usted aviso de lo que está pasando Avísame, avíseame, avísame ¡80! 80, después lo pones el doblez ¿parte? no, aparte la luz, la luz, la luz la luz, la luz la luz la luz la luz ¡Suscríbete! 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 es así este es el mejor ayudante que él le va a hacer su jale aparte también ya se trabaja aparte ya pero definitivamente ya va a hacer trabajo si lo necesitan llámenlo es lo que vamos a hacer el sigue ya le hicimos la caja allí y falta es que bajarles el sofiti y a darle pero ahora falta los ladrieros ya andan por aquí este es uno del porche por si te dice que vivo alto y más suerte metela aquí las direcciones andan por aquí andan recio así así está la casa vamos a ver por el otro lado y la caja en la caja el cuñado por ahí trabajando bueno para preguntar cuánto cobro por poner el la caja y la fecha la fecha todos y de fecha por todo lo hago 7 dólares por pie y más o menos sale ahí pero si ustedes saben más este el precio estaré cobrando barato o caro pueden dejar en el comentario estoy cobrando 7 dólares por pie lineal y a ver qué va a pasar en esta casa casi no lo hacemos esto puro siding lo hacemos pero esta vez estamos poniendo a Rick Packet y Sofit y Faces saludos y 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 Ahí está el Rodolfo Estoy esperando Que nosotros no avanzamos Yo pensé que Lo clavaron con Con clavo que no Con tornillo Para quitar Este jale Mira No, así cansa Uhhh, si puede